bendiciones mis apreciados hermanos dios les guarde dios les bendiga bienvenidos al comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática número 10 titulada la devolución esperamos aprender de jesús y que podamos compartir con ustedes enseñanzas para nuestra vida espiritual y que muchas personas más también como tú y yo conozcan del amor del señor les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que podamos todos juntos adorar a nuestro señor aprendiendo de su palabra oremos padre santo que estás en el cielo gracias te damos o dios por tus bendiciones y por tus cuidados en este momento señor queremos aprender de ti queremos ponernos en tus manos de amor y entender y comprender tu palabra bendice a cada una de las personas o dios que escucha este mensaje si hay algún enfermo si alguien tiene una necesidad o dios pedimos que sea con tu voluntad que pueda ser suplida en el nombre de jesús amén vamos a comenzar con una reflexión antes de iniciar con los textos claves de nuestra semana de escuela sabática el aliento del alma orad sin cesar primera de tesalonicenses 5 17 la oración es el aliento del alma el canal de todas las bendiciones mientras el alma arrepentida ofrece su oración dios ve sus luchas considera sus conflictos y toma nota de su sinceridad aplica su dedo a su pulso y anota cada latido no hay sentimiento que lo conmueva ni emoción que lo agite ni pesar que lo ensombrezca ni pecado que lo manche ni pensamiento o propósito que lo impulse que dios no conozca esa alma ha sido adquirida a un precio infinito y se le ama con una devoción inalterable la oración al gran médico por la salud del alma trae la bendición de dios la oración nos une los unos a los otros y a dios la oración trae a jesús a nuestro lado y da nuevas fuerzas y gracia fresca al alma vacilante y a punto de perecer cristo nuestro salvador fue tentado en todo tal como nosotros pero fue sin pecado tomó la naturaleza humana tomó la forma del hombre y sus necesidades fueron las necesidades del hombre tenía necesidades corporales para satisfacer cansancio físico el cual aliviarse mediante la oración a su padre fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba cada día cumplía sus deberes tratando de salvar almas su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los fatigados y cansados dedicó noches enteras a orar en favor de los tentados la oración precedía y santificada cada acto de su ministerio las noches dedicadas a la oración que el salvador empleó en la montaña o en el desierto eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendría que enfrentar en los días sucesivos sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo para poder encarar las tentaciones de satanás y los que estén tratando de vivir su vida sentirán la misma necesidad nos dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame qué mensaje tan importante sólo cristo puede capacitarnos para responder cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón llevad mi yugo es algo importante que el señor nos pide en este instante de nuestra vida quizás con alguna situación que estemos pasando esto significa que cada día tenemos que negarnos al yo cristo puede darnos la doble resolución la voluntad de sufrir y de librar las batallas del señor con energía perseverante después de esta hermosa reflexión sobre la oración entramos entonces a estudiar el comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de escuela sabática iniciamos con el libro de lucas capítulo 12 versículo del 16 al 21 una parábola en cuanto a la enseñanza de jesús por medio de parábolas y los principios que rigen su interpretación esta parábola narrada sólo por lucas ilustra el principio anunciado en el versículo 15 las cosas materiales no son lo más importante de la vida repito las cosas materiales no son lo más importante de la vida y bien podría titularse la locura de una vida consagrada a adquirir riquezas la heredad mejor los campos el hombre sepulta la semilla en la tierra y la cuida de la mejor forma posible pero es dios quien hace crecer la semilla el hombre puede favorecer el proceso del crecimiento pero es dios quien lo da él envía la luz del sol y la lluvia y bendice los esfuerzos del hombre dando tiempos fructíferos antes de que israel entrara en la tierra prometida dios le advirtió que no olvidará que era él quien da al hombre el poder de adquirir riquezas sin embargo el hombre siempre se ha inclinado a atribuirse el mérito de lo que dios le ha concedido diciendo en su corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza este es un engaño fatal aquel cuyo corazón no está agradecido a dios se envanecerá en su razonamiento y su necio corazón será entenebrecido romanos 1 21 es sabio en su propia opinión pero necio a la vista de dios si persiste en tal conducta acabará por eliminar completamente a dios de su pensamiento e irá en pos de la felicidad material y del placer físico se convertirá en amador de placeres más que de dios pensaba dentro de sí consideraba el asunto desde varios puntos de vista y después de pensarlo bien llegó según su parecer a una conclusión lógica no tengo donde guardar esta clara realidad debería haberlo inducido a pensar en los muchos que necesitan los bienes que dios les ha concedido con tanta abundancia pero sus intereses egoístas lo enseguecerán para no ver las necesidades de sus prójimos versículo 20 necio jesús no dice que dios le dirigió personalmente estas palabras al necio ni le hizo comprender el significado del nombre de que le daba así como tampoco afirmó que la conversación entre el rico y el padre abraham era realmente cierta la conversación se añade en ambos casos para beneficio de los que están escuchando la parábola para que puedan captar el principio divino que se ilustra con ella compárese con la conversación de los árboles del bosque versículo 21 para sí tesoro cualquiera que piensa y hace planes sólo para sí mismo carece de buen juicio delante de dios el evangelio del reino tiene el propósito de apartar los pensamientos de los hombres de sí mismos y elevarlos a dios y proyectarlos hacia sus prójimos con referencia al principio aquí implicado para con dios es decir a la vista de dios el necio no ha hecho tesoros en el cielo eclesiastes 2 versículo 18 al 22 todo mi trabajo le resultaba penoso a salomón el pensamiento de que todos los grandes edificios que había levantado y los muchos proyectos que había ejecutado fueran más tarde disfrutados por otros versículo 19 quien sabe salomón suele usar el verbo saber para expresar una duda aquí expresa preocupación porque no sabe si los que heredarán sus obras las apreciarán y serán dignos de ellas y lo peor es que él no puede cambiar nada algunos creen que la preocupación de salomón se debía al carácter de roboán su sucesor enseñoreará el término hebreo sugiere completo poder sobre personas o cosas es algo penosísimo pensar que los frutos de las labores de toda una vida puedan ser malgastados por un sucesor versículo 20 volvió mi corazón es decir fue una dirección diferente u opuesta sugiere un cambio completo de la perspectiva de salomón y tal vez de sus actividades como resultado de examinar la obra de su vida a desesperanzarse a regañadientes salomón se resigna ante los hechos que ha comprobado versículo 21 rectitud el vocablo del cual se traduce rectitud no se encuentra en ningún otro libro de la biblia deriva de una raíz que significa propio adecuado o correcto por lo cual podría traducirse como aptitud habitual o natural por esto el pensamiento de salomón es no importa cuán habilísimo haya sido un hombre o cuán resonante su triunfo una cosa es innegable deberá dejar los frutos de sus labores a otro que no contribuyó a acrecentarlos y por lo tanto es incapaz de apreciarlos versículo 22 que tiene el hombre que resultado o fruto permanente del cual disfrutar la única respuesta es nada la ganancia no parece compensar en absoluto el trabajo realizado segunda de corintios 4 18 no mirando nosotros pablo explica ahora cómo es posible que veamos las aflicciones de esta vida en su verdadera perspectiva y las cataloguemos como de consecuencias sólo transitorias la mirada del apóstol estaba fija en las glorias del reino eterno cualquier cosa que capture nuestra atención determinará cómo enfrentaremos las pruebas si con esperanza y paciencia o con disgusto y amargura lo primero se alcanza contemplando las cosas invisibles del mundo eterno las realidades espirituales de cristo lo segundo es una directa consecuencia de contemplar las cosas visibles y transitorias como las riquezas los placeres y la fama si fijamos la mente en el carácter y en la vida de cristo llegaremos a ser semejantes a él eclesiastes 5 10 ama el dinero la vida dedicada al amontonamiento de riquezas rara vez se satisface con lo que ha acumulado salomón tal vez pensaba en los muchísimos empleados subalternos y de mayor categoría de un gobierno de su época cada uno dispuesto a sacar el máximo provecho para sí el mucho tener el ábaro no importa cuánto tenga lo considera insuficiente y siempre desea más colosenses 1 15 al 17 dios invisible a dios nadie lo ha visto jamás pero jesús la imagen del dios invisible vino para revelarlo a los hombres primogénito se emplea esta palabra para referirse a cristo como el primogénito de maría en hebreos 11 28 se emplea para especificar los primogénitos de egipto que perecieron en la décima plaga en hebreos 12 23 describe a los miembros de la congregación de los primogénitos a través de los siglos se ha debatido mucho el significado de esta palabra los más antiguos padres de la iglesia aplicaban esta palabra cristo como el eterno hijo de dios los arrianos usaron este versículo para mostrar que cristo era un ser creado esta interpretación aunque es posible en este pasaje por medio de la gramática queda refutada por otras porciones de las escrituras el pasaje puede ser entendido de modo que armonice plenamente con la enseñanza general de la biblia esto concuerda con los principios sanos de las exégesis bíblicas en hebreos 1 6 primogénito claramente se refiere a la encarnación y algunos han tratado de hacer la misma aplicación en colosenses 1 5 otros creen que en colosenses pablo se está refiriendo a la resurrección sin embargo ninguna de las dos interpretaciones se ajusta al contexto pues cristo es presentado aquí como el creador y anterior a la creación por lo tanto parece mejor considerar que primogénito se usa en un sentido figurado para describir a jesucristo como primero en categoría esta figura deriva de la dignidad y la posición pertenecientes al primogénito de una familia humana o más específicamente al primogénito de una familia real la jerarquía de cristo es única en su género autorizada y absoluta se le han confiado todas las prerrogativas y toda la autoridad en el cielo y en la tierra pablo destaca la posición de cristo porque está procurando hacer frente a los argumentos de los falsos maestros quienes declaran que cristo era creado y negaban su supremacía creación en el sentido del acto de la creación o también de algo creado criatura el vocablo griego puede traducirse creación o criatura el contexto parece favorecer toda criatura cristo es presentado en una posición por encima de toda cosa creada versículo 16 porque en él esta traducción corresponde literalmente en el texto griego que destaca que cristo es el centro la fuente la esfera en que se originó la creación fueron creadas todas las cosas acerca de cristo como creador podemos ver juan 1 3 la acción del poder creador era una prueba de la divinidad de cristo cielos y tierra esta expresión parece incluir todo el universo mediante estos términos se designan todas las cosas materiales o inmateriales invisibles sin duda una referencia a seres y poderes espirituales tronos y potestades estos términos evidentemente eran usados por los falsos maestros de colosas para describir su clasificación de las jerarquías angélicas esos maestros herejes quizá clasificaban a cristo dentro de esas jerarquías si así fue pablo atacó de frente esa doctrina declarando que ya fuera que existieran o no tales jerarquías cristo las creó a todas y por lo tanto las superaba muchísimo en dignidad fue creado esta flexión del verbo es diferente de la que se traduce fueron creadas al comienzo de este versículo el griego destaca con el pretérito perfecto la continuidad o permanencia de la creación mientras que en la primera se refiere a la creación simplemente como un acto específico que ocurrió en algún momento de la historia para él cristo es la meta y el origen de toda la creación es la razón de ser de su existencia da sentido a su vida él es el principio el fin el primero y el último antes tanto en tiempo como en posición cuando en alas de la imaginación penetramos en la eternidad pasada no hay un momento antes del cual cristo no existiera cristo es la esfera dentro de la cual todo existe subsisten mantenerse juntos o tener coherencia y todo tiene en él su consistencia y todas las cosas tienen en él el poder y la esperanza de ser para siempre la flexión del verbo griego pone el énfasis en el continuo mantenimiento de una organización original el poder que mantiene un con precisión matemática los inmensos astros del universo en sus órbitas señaladas el poder que sostiene las partículas del átomo en sus órbitas predeterminadas es el mismo todas las cosas existen por el poder de cristo no sólo las creo también las sostiene en cada momento para dar vida al alma el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna juan 4 14 el que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo bebe tan sólo para tener sed otra vez por todas partes hay hombres que no están satisfechos anhelan algo que supla la necesidad del alma un solo ser puede satisfacer esta necesidad lo que el mundo necesita el deseado de todas las gentes es cristo la gracia divina que él sólo puede impartir es como agua viva que purifica refrigera y vigoriza el alma jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de la vida bastaba para que la recibiera el que prueba el amor de cristo lo deseará en mayor medida de continuo pero no buscará otra cosa las riquezas los honores y los placeres del mundo no le atraen más el constante clamor de su corazón es más de ti y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y sed todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará las cisternas se vaciarán los estanques se secarán pero nuestro redentor es el manantial inagotable podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca aquel en quien cristo mora tiene en sí la fuente de la bendición de este manantial puede sacar fuerza y gracia suficiente para todas sus necesidades el agua a la cual se refiere cristo es la revelación de su gracia en su palabra la presencia de cristo llena de gracia en su palabra le habla constantemente al alma presentándolo como una fuente de agua viva que refrigera al sediento es nuestro privilegio tener un salvador viviente que siempre está con nosotros es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia se manifestará en palabras y en actos refrigerando a todos los que estén dentro del ámbito de nuestro influjo generando en ellos el deseo y la aspiración de poseer fortaleza y pureza santidad y paz y ese gozo que no produce pesar este será el resultado si el salvador mora en nosotros padre santo que estás en el cielo te queremos invitar a nuestra vida señor para que mueres en cada uno de nosotros y nos hagas dignos de estar ante tu presencia queremos entregarnos nuestro corazón y nuestra mente señor y que a pesar de las dificultades de la vida podamos comprender que sin ti nada somos bendice señor a cada familia a cada persona que puede escuchar este mensaje hay muchas oraciones padre celestial muchas peticiones que en este momento ponemos en tus manos de amor en cristo jesús amén